Así es, televidente te hable como habla Televisión Digital. Aquí en este sector conocida como La Vegona, esto en Sula, Maculizo, Santa Bárbara, ese bus que ustedes ven al fondo, se fue al vacío, a raíz de que esta hamaca que observa cedió. No aguantó el peso del bus, y es que esta hamaca tiene cualquier cantidad de años, y los políticos, siempre que vienen aquí a campaña, prometen este puente, y no lo hacen. Más o menos, ¿cuántas personas venían en este bus? Tengo entendido que se bajaron algunas. Dicen que se bajaron algunas y solo venían 10 en la unidad. Terrible lo que ha pasado, gracias a Dios, ¿no se registran muertos hasta el momento? Gracias a Dios no hay ningún muerto, solo daños materiales. ¿No hay algún desaparecido? Pues hasta ahorita creo que no. No, ¿verdad? Son los daños materiales, pero imagínense cómo cae esa hamaca. No, ya esta hamaca ya dio lo que iba a dar. Sí. Y ahí viene la alcaldesa. Bueno, aquí viene llegando la alcaldesa. Alcaldesa, de ser desaludable, mire lo que ha sucedido, ¿qué le parece? Ay, Dios santo. Pues nada, aquí asustada, preocupada, iba camino para, camino para, ¿cómo se llama? Para Santa Bárbara, que hay un evento allá de salud, pero tuvimos que regresarnos porque nos dieron esta noticia. Y bueno, agradecida en primer lugar con Dios, porque nos han dicho que no hay personas muertas y que hay algunos heridos, pero que no son así tanto de gravedad. Sin embargo, pues vemos que están aquí las personas, me imagino, asustadas y preocupadas. Y Dios mío, esto no lo pueden estar haciendo, eso es un riesgo. Y hemos ya dado comunicación a todo lo que son las organizaciones encargadas del asunto. Hemos pedido que es hoy cuando necesitamos el apoyo para la construcción de un puente aquí. Y ya hemos estado en comunicación con COPECO, también con la Secretaría de Infraestructura y Transporte, y de todas estas organizaciones e instituciones que nos pueden ayudar con la construcción de un puente, ¿verdad? Este puente los políticos siempre vienen a prometerlo. Y han pasado décadas y décadas, y siempre pasando por esa hamaca, y mire lo que ha pasado. Así es, este puente hace años tuvo que haberse construido, porque esta hamaca realmente no tenía así como las condiciones para poder soportar la cantidad de vehículos y autobuses que pasan por esta región. Pero bueno, bendito Dios, le doy gracias a Dios de todo corazón, porque la vida de las personas las salvaguardó. Y bueno, ahora pérdidas materiales, sabemos que nuestra presidenta Xiomara va a responder, para hacer la construcción de este puente cuanto antes. Es necesario, alcaldesa, que se haga este puente, gracias a la alcaldesa de Mancuelizo. Con estas imágenes yo vuelvo a los estudios, usted puede observar cuántas personas se están pasando por los cables. Mire, esto tiene que hacerse, porque hay que pasarse de un lado a otro. Junto a Yorlan, El Guerrero, para Hable Como Habla Televisión Digital, les informó Ángel David Muñoz.